Buen día, mis amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por el regalo que nos hace cada día. ¡Qué bueno es Dios! Con el corazón lleno de su presencia y de su amor, estrenamos esta jornada. Que el Dios de la vida nos dé la gracia de vivir este santo día en su gracia. Cada día tiene su propio afán. Vivamos este nuevo día agradecidos de Dios. Oremos, oh Jesús, sabemos que eres manso, que has entregado tu corazón por nosotros, que fuiste coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que aún hoy ruegas por nosotros para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros si caemos en pecado. Con tu corazón santísimo, haz que nos amemos entre todos nosotros. Haz que desaparezca el odio entre los hombres. Muéstranos tu amor. Todos nosotros te amamos y deseamos que nos proteja con tu corazón de buen pastor. En este año, 2022, el Sagrado Corazón de Jesús y la Natividad de San Juan Bautista caen el mismo día. Cuando esto ocurre, lo que se llama concurrencia, un mismo día hay dos celebraciones. A lo que se le llama prevalece la que tenga preeminencia, y en este caso, una solemnidad del Señor tiene preeminencia sobre la de un santo, como es el caso de San Juan Bautista. A diferencia de lo que ocurre con las memorias o fiestas que se omiten el año que concurren con una celebración que tiene preeminencia. En el caso de las solemnidades que se encuentren impedidas un año, se trasladan al día más próximo que esté libre. Son normas universales del año establecidas en el calendario litúrgico. El día más próximo puede interpretarse en dos sentidos, como el día anterior, anticipación, o como el día posterior, posposición. Cuando concurre una solemnidad con un domingo de Adviento, de Cuaresma o Pascua, la solemnidad pasa al lunes siguiente. En este caso, esta fecha se ha trasladado a hoy, 23 de junio, la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Hace notar San Agustín que la Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado, y este es el único cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y su nacimiento, cuya solemnidad celebramos, fue motivo de gozo para muchos, para todos los que por su predicación conocieron a Cristo. Fue la aurora que anuncia la llegada del día. Juan viene a ser la línea divisoria entre los dos testamentos. Su predicación es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y su martirio habrá de ser considerado como un presagio de la pasión del Salvador. Con todo, Juan era una voz pasajera, y Cristo la palabra eterna desde el principio. Los cuatro evangelistas no dudan en aplicar a Juan el bellísimo oráculo de Isaías. He aquí que yo envío a mi mensajero para que te preceda y prepare el camino. Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La misión de Juan se caracteriza sobre todo por ser el precursor, el que anuncia a otro. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino que había de dar testimonio de la luz. Con su vida y con sus palabras, Juan dio testimonio de la verdad, sin cobardía, ante los que ostentaban el poder, sin conmoverse por las alabanzas de las multitudes, sin ceder a la continua presión de los fariseos. Por otra parte, junio nos convoca a todos nosotros a rendir un homenaje justo al Sagrado Corazón de Jesús. Nos invita a celebrar Pentecostés, a celebrar la Santísima Trinidad y a celebrar a Corpus Christi, reparando, ofreciendo adoración eucarística por la santidad del pueblo con sus sacerdotes, nación santa, propiedad del Señor, consagrada a su sagratísimo corazón. También en este mes de solemnidades celebramos el Día del Papa. Oremos por él y por todo su fervor apostólico. Quien habla de corazón hace referencia al núcleo de la persona, al lugar de su interioridad. Es el lugar en donde se posee a sí mismo, en donde se adentra para experimentar su capacidad de la verdad, su deseo del bien, su nostalgia por una belleza que no se opaca. El corazón simboliza el centro real y profundo de la persona, en el cual confluyen las emociones y los sentimientos, y donde se elaboran las relaciones con el prójimo, con el Creador y con la creación. Una persona de corazón es entrañable, cercana, confiable, paciente, equilibrada, transparente, humilde, lúcida, apasionada. Y si el corazón de los humanos puede llegar a esa calidad, cuanto más el corazón del Hijo de Dios. Mañana es el gran viernes del corazón de Jesús. La iglesia nos propone, durante este día, una jornada de oración por la santificación de los sacerdotes. La misericordia es fuente de santidad, y a través de ella respondemos al llamado que el Padre nos hace a cada uno de nosotros, sus hijos. Desde un modo de vida individual, y esta devoción se originó con Santa Margarita María de Alacoque, quien era una religiosa de la orden de la visitación. Ella tenía un gran amor por Jesús, y él también tuvo un amor especial por ella. Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres, y lo mucho que le dolía a su corazón que los hombres se alejaran de él por el pecado. Oraremos por todos los sacerdotes. Tenemos grandes ejemplos de santidad en la iglesia. Sacerdotes que han sobresalido por su estilo, su vida particular. San Juan Pablo II, San Juan XXIII, entre otros, han transmitido y han transitado por el camino de la misericordia que es el mismo de amar al prójimo como Cristo nos amó. Los presbíteros necesitamos de la oración del pueblo. Recordemos cómo el Papa Francisco pide frecuentemente a las personas que encuentra que ejercen mucho por él, pues lo necesita. Es verdad. Así como el Papa necesita de la oración del pueblo de Dios, todos nosotros, sacerdotes, necesitamos de la oración. Hemos de pedir para todos los pastores la santidad, que nos santifiquemos en el ejercicio del ministerio, que la tarea que hemos recibido del Señor nunca se convierta en una carga gravosa, sino que sea vivida como una ocasión continua de identificación con Cristo. La elección de esta fiesta es sumamente elocuente, pues nos recuerda que el sacerdocio es un gran don que viene del corazón de Dios y que encuentra su impulso continuo en la apertura a la fuente de gracia que brota de Cristo. Dios nos ha elegido para ser signo e instrumento de ese amor sin límite. Para poder serlo, debemos renovar continuamente la experiencia de sumergirnos en ese corazón. La mayor felicidad del sacerdote está en la perseverancia. Entonces surge una inmensa gratitud a Dios por habernos dado la fuerza para ser fieles. Otras realizaciones pueden ser más o menos exitosas. La predicación, el don de buen trato a la gente o el carisma personal que uno pueda tener. Sabemos que la oración de los fieles es un soporte y un estímulo para nuestra fidelidad y nuestra entrega. Recordamos con emoción el gesto del Papa Francisco a dar su primer mensaje a la iglesia luego de su elección. Inclinarse para pedir la oración de los fieles antes de bendecirlos. Abrámonos a las bendiciones que Dios quiere desramar sobre nosotros a través de la oración de toda la iglesia. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es buen punto de referencia para renovar en nosotros, los sacerdotes, el compromiso asumido el día de nuestra ordenación sacerdotal. Entonces prometimos a Dios ante su iglesia, significada en el obispo y la comunidad presidida por él, que nos entregaríamos plenamente al ministerio sacerdotal, procurando nuestra santificación y la salvación de las almas que nos fueran encomendadas. Nuestra santificación es el cumplimiento de un programa de amor a Dios, amor que no puede ser parcial, ha de ser pleno. Pero como nuestra torpeza y nuestra limitación obstaculizan muchas veces la realización de nuestros buenos propósitos, el empeño en llevar a cabo constantemente nuestra conversión ha de renovarse día a día, y de modo que donde no llegan nuestras obras, alcancen nuestros deseos sinceros de amor a Dios sobre todas las cosas. Sabemos muy bien que quien ama ha cumplido la ley entera. Romanos 13, 8. San Agustín nos lo dice también con un lenguaje verdaderamente sorprendente. Ama y haz lo que quieras. Una persona de corazón es entrañable, cercana, confiable, paciente, equilibrada, transparente, humilde, lúcida, apasionada. Y si el corazón de los humanos puede llegar a esa calidad, cuanto más el corazón del Hijo de Dios. Frente al odio que llega a traspasar su corazón con una lanza, Jesús reacciona con el amor más grande, que consiste en dar la vida por las personas que Él ama. Y sus mismos verdugos están entre los que Él ama. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien te pregunta, ¿qué es el corazón de Jesús para ti? No dudes en responder. El corazón de Jesús es el centro de mi vida, la fuente de mi espiritualidad, el motivo principal de mis actitudes y elecciones, el lugar que Dios ocupa en mi corazón. Si alguien te pregunta, ¿qué mensaje nos da Dios en esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús? No dudes en responder que celebrar el corazón de mi amado Jesús es celebrar nuestra redención. Es celebrar el amor y responder al amor amando. Es celebrar a ese amor que tantas veces no es amado. Recuerdo las palabras de San Juan Pablo II, El corazón habla al corazón. Referencia a que la devoción al corazón de Jesús es expresión y coloquio de amor. Así decía Juan Pablo II, porque sentía que celebrar al corazón de Jesús equivalía a celebrar el sacramento del amor de Dios. Tener corazón equivale para el hombre antiguo a ser una persona integrada. Jesús, el hombre para los demás, tiene corazón porque toda su vida es como un fruto logrado, un fruto suculento de sabiduría y santidad. Su corazón no es de piedra sino de carne. Ezequiel 11, 19. Su vida es un signo del buen amar, del saber amar. El corazón de Jesús es un camino que nos lleva al encuentro con el Padre. El corazón de Jesús nos empuja a amar con locura a aquel que tanto él amó, a Dios. Seremos valientes y de meternos de lleno en el corazón de Jesús y saber cómo son sus sentimientos para intentar que los nuestros vayan al mismo compás que los suyos. Podemos decir, corazón de Jesús, en ti confío. Y a continuación perder la paciencia cuando no vemos respuesta con algo que le hemos pedido. En cuantos momentos preguntamos a los niños, tú, ¿a quién quieres parecerte cuando seas grande? Hoy también a nosotros, pequeños, en definitiva, también el Señor nos pregunta, ¿quieres tener los mismos sentimientos de mi corazón? ¿Quieres amar como yo amo? ¿Quieres tener y descubrir a Dios como yo lo he descubierto? ¿Obedecer aunque te cueste? ¿Quieres entregarte con ganas o sin ellas? ¿Quieres perdonar aunque te parezca que pierdes? Entonces, querido hermano y hermana, pidamos a Dios en esta fiesta tan querida por nosotros que nos dé la gracia de sentir y de actuar como Él, que en verdad Él sea nuestro único Señor y único amor. Jesús en la cruz, con el corazón traspasado de amor por los hombres, es una respuesta elocuente, sobran las palabras a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. El corazón del pastor, el pastor de la parábola, nos evoca al de Dios, dispuesto también a todo por sus hijos. Si el pastor echa en falta a una sola de sus ovejas, no escatima esfuerzos hasta dar con ella, nada le parecerá demasiado con tal de encontrarla. Dios nos ama con un gran amor, con un amor evidente, pues hecho hombre no consideró excesivo morir crucificado y despreciado con tal de salvarnos. Esa es la medida de su amor, ese es su interés por cada uno de nosotros. De ese divino amor se deduce el valor nuestro, nuestra dignidad. ¿Pero en qué quedaríamos los hombres sin Cristo? Queridos hermanos, Dios en su infinita sabiduría nos valora tanto que pensó que valía la pena dar su vida por ti y por mí. Valen tanto los hombres su vida y su felicidad que el mismo Hijo de Dios se entrega. Dar su vida por cada uno de nosotros. He aquí la medida de su corazón y de nuestro valor, pues vino a llamar a los pecadores, a los flojos, a los incontantes. Muchas bendiciones a todas las parroquias o capillas que llevan el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. Felicitaciones a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. También a los padres misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. A mi hermano Jesús María le deseo mucha felicidad y que el Señor le mantenga firme en su fe, en su vivencia en Cristo. Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.